Hola chicos sean bienvenidos al tercer vídeo de la serie de banda el día de hoy vamos a ver una base que es cruzada hacia adelante hacia atrás y de lado a lado y les recomendamos ver nuestro primer vídeo que es el paso básico antes de ver este vídeo y si no han visto también las vueltas básicas se las vamos a dejar abajo en la descripción y al final del vídeo para que vayan y lo chequen ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bien vamos a comenzar Hombre con su pie izquierdo adelante, derecho atrás Mujer, pie derecho adelante, pie izquierdo atrás Ahora lo que voy a hacer primero es la colocación de mi cuerpo Hombre vamos a ver hacia esa diagonal, mujer hacia la otra diagonal Y aquí es importante, mi pie izquierdo y el pie derecho de la mujer va a ser nuestro tiempo 1 Y el pie que se mantiene atrás va a ir siguiendo al pie de adelante El pie izquierdo del hombre va a ser nuestro pie predominante y el de la mujer va a ser el derecho Entonces a partir de esto vamos a hacer la base hacia adelante Comenzando con nuestro tiempo 1 Marcamos 7, 8, marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora voy hacia atrás, de aquí voy a rotar mi cuerpo Ahora hacia la otra diagonal Y de aquí igualmente con el pie con el que avance hacia adelante Es decir izquierdo, hombre, derecho, mujer Con ese mismo pie ahora vamos a avanzar hacia atrás Marcamos 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora vamos a avanzar hacia la izquierda De aquí vuelvo a rotar mi torso Mi cuerpo va a quedar ligeramente viendo hacia la diagonal Marco 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Regresamos hacia la derecha Voy a pisar el tiempo 1 en el lugar Y el 2 lo voy a empezar a avanzar Y de ahí me voy siguiendo Marco 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y regreso a la posición inicial Repetimos 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, vamos a tomar pareja y vamos a hacer las indicaciones que vimos al principio Recordamos, hombre va a comenzar con pie izquierdo, mujer con pie derecho Entonces avanzamos hacia adelante, marco 7, 8, pi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 De aquí roto mi torso a la diagonal y hombres con pie izquierdo nos vamos hacia atrás Mujer sigue al hombre, marcamos 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vuelvo a rotar mi torso ligeramente a la diagonal y ahora nos vamos hacia la izquierda Pie izquierdo hombres, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ahora hacia la derecha, marcamos 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Repetimos, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La idea de este paso es que cuando estemos en una fiesta nos podamos trasladar alrededor de la pista Es decir, que con nuestra pareja la podamos llevar alrededor de la pista y para eso es este paso Ahora lo que quiero que practiquen es ahora hacer los pasos más largos Entonces practicamos la cruz, pero ahora vamos a intentar hacerlo en un espacio más grande Para ir practicando con nuestra pareja y poco a poco poder irla llevando alrededor de toda la pista Entonces marcamos hacia adelante, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aquí la diferencia es que ahora es el mismo paso, simplemente mi pisada es más larga Marcamos hacia atrás, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Marcamos hacia lado a lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chicos, eso fue todo por el video de hoy Si les gustó denle like, compartanlo con todos sus amigos y suscríbanse a este canal para más contenido así Y recuerden activar la campana que aparece al lado del botón de suscribirse Para que cuando subamos un video automáticamente les llegue la notificación Y ustedes ya lo pueden estar checando Y recuerden no dejen de bailar Porque la práctica hace al maestro Mi nombre es Oscar Cadu y nos vemos hasta la próxima